Música Desde el África indomable Llega el hijo de su ñame melunde Su yuca melunde Llega el negro del guasa Guasa Llega el negro del guasa Guasa Así es la música que todos los sábados de 10 a 12 del mediodía Nuestros televidentes podrán disfrutar en el programa Los Picanticos del Tío Jair Donde la música parrandera de diciembre se toma este espacio Para alegrar las mañanas de los Centro Vallecaucanos Llevamos ya más de 10 años en esta producción Haciendo este programa para toda la gente que nos observa siempre A través de Teluro Producciones Canal CNC Ahora con Llegón Comunicaciones Pues siempre la gente es amante de esta música Que los va como sintonizando y los va ubicando ya acercándose al mes de diciembre Que es un mes de mucha alegría y de mucha diversión para toda la familia Y eso es lo que requiere la comunidad y siempre ellos están observando este programa que se llama Los Picanticos Con más de 10 años al aire este programa ha llegado al corazón de los televidentes Que a través de las líneas telefónicas Y ahora con el WhatsApp se ha generado una interacción inmediata y eficaz Tenemos una línea directa que es la 232-1444 Y tenemos nuestro WhatsApp al cual pueden enviarnos los mensajes y lo que quieran observar Y también como críticas también que las podemos escuchar a través del WhatsApp Que es el 301-762-0141 para que la gente lo tenga en cuenta Desde el 4 de noviembre se inició Los Picanticos del Tío Jair y va hasta el 23 de diciembre Alegrando los sábados de descanso de las familias filueñas y vallecaucanas El programa se está emitiendo los sábados de 10 a 12 del día Así que nuestros televidentes nos pueden siempre observar a través de Teluro Producciones Canal 2 de Canal CNC a través de Llegón Comunicaciones Les repito, vamos desde hoy hasta el 23 de diciembre Los sábados de 10 a 12 del día No dejen de observar Los Picanticos del Tío Jair Que cada año queremos ir perfeccionando cada día más para mejorar Para que todos ustedes sigan disfrutando de este excelente programa Que es para toda la familia y para todos los amigos que siempre están a través Atentos hasta este, en este es su programa Los Picanticos del Tío Jair Hay que en el negro del guasa, pura guasa guasa y trancatra Corran que corran que corran ya, hay que en el negro del guasa Pura guasa guasa y trancatra